Hola que tal, el día de hoy le voy a presentar un video que tenía rato que quería hacer que es una demostración de como es que se lleva a cabo el proceso desde que se aplica para un proyecto en el freelance de MetaTrader de la comunidad de MQL5, el marketplace digamos donde los programadores compiten por obtener un expert para trabajarlo, para desarrollarlo hasta como es que se llega al final, voy a aprovechar aquí a mi amiga Lala de China que nos ha hecho favor de encomendarnos un trabajo para ser un expert advisor cuando tú encuentras, cuando entras en la sección de freelance en MQL5 puedes ver los trabajos que están posteados y en esta sección puedes ver pues de que tratan los proyectos y hay algunos que observarás al final tienen entre paréntesis un nombre dice para fulanito de tal en este caso el mío dice para Sergio Rocha esto es cuando ya ha habido una conversación previa con alguno de los programadores y quieres que específicamente él sea el que haga el trabajo y entonces esto evita que los demás pierdan el tiempo pues posteando para un proyecto que prácticamente ya está amarrado con alguien técnicamente podrían postear por el proyecto pero no es digamos lo normal hay otros proyectos como puedes ver aquí que están sin una personalización es decir están dirigidos al público en general y entonces pues ya hay los que están interesados con el presupuesto que dices de cuánto podría ser aquí por ejemplo este tiene un presupuesto de menos de 250 dólares y hay tres personas interesadas en desarrollarlo en el mío es un proyecto de 120 dólares y pues lo tomamos básicamente por el hecho de que me permití hacer este vídeo de hecho en una conversación anterior que tuvimos por mensajería le expliqué que iba a utilizar este proyecto y que lo iba a tomar precisamente para poderlo enseñar como ejemplo para ustedes entonces para ver de qué se trata un proyecto entras en el proyecto aquí aparece quién es quien lo postea y las directrices que esto ya estaba prácticamente prenegociado entre ella y yo en el último el día de ayer lo estuvimos haciendo y entonces cuando tú quieres participar en el proyecto puedes poner tomar parte en él de 120 a 120 el periodo vamos a ponerle de 3 a 4 días y le voy a poner ok let's do it y ok entonces ahí ya está esto ahora en myjobs debería de estar apareciendo cuando ahí está ya estoy aplicando por este proyecto y ahora vamos a esperar el proceso de cómo se va desarrollando el proyecto normalmente todos los proyectos tienen una serie de etapas la primera es la convocatoria general que puede ser personalizada pero vamos se considera como parte de una convocatoria general la segunda etapa es donde después de recibir las aplicaciones o las solicitudes de participación de los programadores el cliente dice le voy a entregar el proyecto a fulanito y entonces se acuerdan ya digamos los pormenores del programa aquí ya estaban prepactados pero de todos modos para formalizar el proceso de cara a MetaTrader se tiene que volver a fijar las condiciones y cuando ambas partes acuerdan las condiciones entonces ya empieza el corrido del programa y después de ahí ya se hace el desarrollo primero de la maqueta que es digamos como una especie de dummy o una muestra de cómo debería de verse el expert advisor o el indicador para ver que el cliente diga si esto es lo que espero o esto no es lo que quería y luego ya desarrollas el código luego haces una prueba se puede establecer cómo es que está hecha la prueba y finalmente ya queda la entrega del proyecto y la aprobación del cliente y si esto se da con éxito entonces ya MetaTrader libera los fondos que le había retirado al cliente para la realización del proyecto menos tu comisión que es como un 10% y si no llegaran a haber un acuerdo entre el cliente y el diseñador o el programador se va a arbitraje si tú te fijas en la parte de los trabajos me voy a regresar a la parte del freelance normal cuando ves que hay varios que han aplicado por ejemplo aquí vamos a ver los que están aplicando aquí te aparece qué es lo que han estado haciendo ellos ha tenido 15 trabajos y luego aparecen arbitrajes 8 es decir en 8 casos este programador tuvo que no quedó de acuerdo con lo que se había platicado con el cliente y entonces tuvieron que ir a un arbitraje y 25% de los casos fueron a favor del diseñador es decir no pues si tiene la razón si hizo el trabajo y el 75% de las veces se dijo sabes que no el cliente tiene la razón y no tienes tú la razón como diseñador entonces ahí es esta digamos parte que viene explicada entonces para eso es que hay que ser muy claro a la hora de establecer las condiciones del proyecto tanto tú como el cliente y si algo no te queda totalmente claro en la comunicación con el cliente tienes que estar digamos generando una aclaración antes de tomar el proyecto para evitar precisamente pues las probabilidades de que después de haber trabajado en un proyecto finalmente no puedas conseguir el dinero que esperabas conseguir de este proyecto cuando ya está aprobada tu solicitud de trabajo tu solicitud de ser el diseñador por parte del cliente aparece en esta parte un escritorio un portafolio amarillo si lo tocas te lleva a esta sección donde tienes pues ya digamos la parte del trabajo y dice tu solicitud de desarrollar el trabajo ha sido aceptada por el cliente por favor confirme que estás de acuerdo para moverte al paso de negociación de los requerimientos y entonces palomea yo el diseñador estoy de acuerdo en desempeñar el trabajo ordenado por la 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 que es literalmente la 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 se llama ahora nuestro cliente los siguientes pasos en la completación serán desarrollados en la secuencia definida por las regulaciones o bueno por el reglamento que tienen por favor confirme que está de acuerdo con el calendario de la implementación y los pagos entonces dice yo también tienes que palomear estoy de acuerdo y acepto las reglas del desempeño de trabajo del sitio mql5 si los requerimientos especificaciones no son agregados en archivos separados cualquier disputa en arbitraje será considerada sin tomar en cuenta la correspondencia personal o cualquier otro de los acuerdos entonces aquí habría que estar agregando las partes de la negociación es decir aquí estamos de acuerdo con el que ya voy a ser yo el que trabaje este proyecto y después pasaríamos al siguiente paso que es la negociación de los requerimientos le vamos a dar next entonces aquí aparece con negociación estoy esperando ahora a que la cliente mande los requerimientos especificados y entonces estos deberían ser mandados en un archivo aparte para poder estar trabajando y abajo viene el historial de cómo ha ido la contratación de este trabajo es decir en este momento las 2 con 11 hora de MetaTrader este o vamos de MQL5 la 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 me pasó de al proceso como seleccionado después confirmo que hay un acuerdo de trabajo y después confirmé yo que hay un acuerdo de trabajo y ahora nos vamos a ir a la parte de negociar los requerimientos después tendremos que mandar el modelo o prototipo hacer la demostración ella tendría que aceptar el trabajo y entonces ya se me liberaría el pago ese sería el proceso como va etapa por etapa de esto una observación interesante es que durante este proceso es importante tener un celular con push notifications disponible uno que pueda recibir los push notifications por ejemplo de la plataforma funcionaría y que lo tengas digamos conectado con tu cuenta dentro de MQL5 para poder estar recibiendo los comentarios y los mensajes del cliente conforme esté desarrollando su trabajo y facilitar así la comunicación gracias por ver este vídeo te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos vídeos siéntate libre de compartir este vídeo en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de nueva york en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros